5 Oye, ¿a qué número se puede votar por Edmond? Al 700307 en Santiago y 700307 en Regiones, opción 1 ¿Saben por qué? Porque en breves momentos más comenzaremos el descarte y vamos a saber quiénes pasan a la capilla por ser los menos votados por ustedes a través de la línea telefónica. ¡Vamos! Ellos cantan Dímelo, de Marc Anthony Te está diciendo por ahí Que tú quisieras acercarte a mí Si tú supieras que te quiero amar Y que hasta el cielo te quiero llevar No me dejes solo con mi corazón Que está enloquecido por esa pasión Si es que me deseas, bueno, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo Ay, dímelo Porque sin tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo Ay, dímelo Porque sin tu amor estoy muriendo yo I need to know I need to know Porque sin tu amor estoy muriendo yo Ya El mundo me...